bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un motor de una Dakota motores 3.7 modelo 2009 de seis cilindros quiero compartir con ustedes la sincronización de la cadena este motor lleva tres cadenas dos grandes que agarran los árboles leva y una chica que va aquí en medio el primer paso que tenemos que hacer es poner nuestro pitón número uno al punto mordo superior que sería el pitón arriba el pitón número uno nos queda en el lado donde va el volante si nos ponemos de frente el motor nos quedaría mano derecha que sería al lado donde va el volante en la cabeza del lado del volante y aquí yo tengo el cilindro número uno al punto mordo superior y yo le hago una marca por si se me mueve yo sepa si se mueve o no quiero mostrarle que este engrane que ven aquí es donde van las tres cadenas y este engrane lleva su posición igual lleva su marca como pueden ver este balanceador que ven aquí igual tiene un punto entonces yo le marco corrector para que no me pierda se vean bien los puntos porque los puntos están muy muy oscuros no se ven muy bien entonces la posición que lleva este engrane es que tiene que entrar el diente es el diente del balanceador en medio de los dos dientes de engrane donde van las cadenas como pueden ver esta es la posición que lleva tiene que quedar en medio de los dos dientes pero esto lo vamos a meter con todas las cadenas bueno amigos voy a colocar la bomba le vamos a cambiar la bomba nueva esta bomba igual lleva una posición como ven aquí tienes la guía esta van en esta parte de aquí del cigüeñal bueno amigos ahora vamos a colocar las cadenas la cadena chica debe de quedar en esta posición que sería un eslabón negro con el punto y en la parte de arriba serían dos eslabones y medio el punto del engrane y las dos cadenas les recuerdo que son la misma no son diferentes las dos son iguales podemos colocar cualquier cadena en cualquier posición pero lo importante es que estos dos eslabones negros que ven aquí estos dos eslabones negros que ven aquí tiene que ir en esta parte de aquí que ven aquí aquí lleva un punto este punto yo lo marco con corrector para no perderlo entonces la cadena la posición que lleva debe de ir los dos eslabones deben de quedar en medio el punto pintado en esta posición aquí y se deben de fijar que como pueden ver queda los dos puntos rectos aquí en esta marca en esta igual aquí es un dato que pueden ver cuando se le mueve o no porque si yo pongo si yo pongo un punto mal un eslabón mal entonces se vería así un punto negro y uno blanco entonces ahí estaría mal entonces tenemos de fijarnos que nos quede bien marcados los dos puntos negros en esta posición y el otro punto nos queda en la otra media luna que ven aquí que es este que ven aquí les recomiendo que yo lo pinto con corrector para no perderlo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra cadena vamos a que estos dos eslabones queden igual como nos quedó la otra cadena y nos podemos dar cuenta que está bien porque aquí les recuerdo que se ven los dos elabones negro bueno amigos para poder meter las dos cadenas sin que no se nos mueva yo lo que hago es amarrarle unas dos ligas aquí hacerle presión para que al momento de meter este engrane no se nos caiga en la cadena y pues no tengamos problema bueno amigos recuerdo que antes de poner nuestro engrane en la cadena vamos a colocar lo que es el tensor de la cadena chica bueno amigos necesitamos meter las dos cadenas ya junta con ti el grande yo de preferencia la amarro una liga para que no se me muevan los puntos vamos a ir viendo es que nuestros puntos no se nos muevan esta erradito y nos vamos a ir fijando que el momento de ir empujando el engrane vamos a ir fijando que nos vaya quedando el punto del balanceador con los dos puntos del engrane ¿Qué es eso? Vamos a verificar que nuestro punto esté bien El punto de la cadena y el que va en el cigüeñal Que es la parte de aquí Este punto con el eslabón negro Bueno amigos verificamos los puntos Les recuerdo que estos dos eslabones negros Deben quedar en medio del punto del engrane El del cigüeñal Punto negro con punto Y más importante que es el del balanceador Debe de quedar en medio de los dos pintados que hice Porque yo los pinto para que no se me pierdan Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a apretar el engrane Utilizamos un dado de media Bueno amigos ahora vamos a colocar los rieles de la cadena Vamos a empezar primero con el de la mano derecha Vamos a reemplazar el engrane usado Les recuerdo que estos engranes tienen marca Tienen una, este como pueden ver Tiene L y R Vamos a empezar a colocar nuestra cadena Del lado copiloto Aquí sería R Que sería derecho Vamos a colocar el engrane Este engrane lo lleva Si lo ponemos enfrente del motor Sería a mano izquierda Nos lleva a la cabeza Del lado izquierdo Que es donde lee el sensor Del arroz de leva Vamos a colocar el engrane lo lleva No, 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 no. Y ya está. Amigos, el engrane de la letra R quedaría a mano izquierda. Si vemos el motor de frente. El abón negro con letra R. Ahora vamos a colocar lo que es la guía del tensor. Amigos, vamos a colocar lo que es el tensor con la letra R que sería R que significa derecha. Les recuerdo que si vemos el motor de frente nos quedaría a la izquierda. Pero si lo vemos como debe de ir sería R que es derecha. Bueno amigos, ya colocamos la cadena del lado izquierdo. Como pueden ver en esta parte de aquí podemos ver los dos elabones. Significa que está bien a tiempo ahí. Están a punto los dos elabones en el negro. Ahora vamos a colocar lo que es la cadena de mano derecha. Que sería el lado del volante. Bueno amigos, ya colocamos lo que es la cadena del lado derecho. Esto nos quedaría en AL. Punto negro en AL. Lado derecho y punto. Y punto, elabón negro en el punto de la R. Que sería derecha, izquierda. Vamos a colocar el tensor con la letra L. Que sería izquierda. Vamos a colocar la letra L. No volvamos a retirar el seguro. Y vamos a hacer palanca con un desarmador. Para que salga. Que es pensadita la cadena. ¿Cómo veas, Jamaica, maestro? Ya, esto está lo mismo Quédate una boquilla No, es de ese armador grande Bueno, la marca aquí te vas a encargar Va a alumbrarme Por mil bolsas Bueno amigos, así sincronizamos la cadena de una Dakota 3.7 Seis cilindros, 2009 Vamos a dedicar los puntos El punto sin uñal está bien Y los puntos de la cadena de adentro Debe de quedar así Los puntos deben de ver bien Y el labón negro con punto Y la letra L Que sería izquierda Con el labón negro punto Y la letra R que sería derecha Te recuerdo que si lo vemos de frente Nos quedaría En derecha Y izquierda Pero si nos ponemos de trasera Ya no quedaría como marca aquí Izquierda y derecha Bueno amigos Es todo Espero y mi video les sea de útil Les recuerdo Si no estás suscrito a mi canal Que se suscriba Y active la campanita Para que tu le avise De los videos Que yo suba Gracias por su apoyo Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!